La dictadura de Daniel Ortega desterró al Vaticano a otros siete sacerdotes de la Iglesia Católica, la mayoría de la diócesis de Matagalpa, que tenían detenidos en el seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua. La vocera del régimen Rosario Murillo confirmó la noticia a través de su monólogo diario en los medios oficiales, alegando que los religiosos simplemente salieron de Nicaragua, sin referirse como destierro a esta acción arbitraria impuesta a los sacerdotes nicaragüenses. Los religiosos arribaron a Roma este 8 de agosto a las 9.30 de la mañana hora de Nicaragua. Los curas desterrados son los sacerdotes Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velásquez, Víctor Godoy, Jarvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero. Todos ellos tenían seminario por cárcel en Managua, tras ser secuestrados de sus diócesis y parroquias, entre el 26 de julio y el 5 de agosto de 2024. Mientras tanto, se desconoce el paradero del sacerdote de origen mexicano Raúl Francisco Villegas, quien se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Matiguaz, detenido el 2 de agosto pasado. Los nuevos siete sacerdotes se suman a la lista de 46 religiosos desterrados por el régimen desde febrero de 2023. Sin embargo, la dictadura ha sometido a más de 200 religiosos y religiosas al destierro, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua desde 2018.